¿Cómo hacer pastelitos de chocolate? ¿Necesitas dos huevos? Una metida taza de aceite vegetal. Tres cucharadas de agua. Una caja de pastelitos de chocolate. Va a la tienda. Coge una caja de pastelitos de chocolate. Compre la caja. En su casa, abre la caja. Quita un tazón del armario. No te olvides de encender el horno. Vierta el polvo. Vierta el polvo. Decirte la mitad de una taza de aceite vegetal. Añade tres cucharadas de agua. ¿De dónde crece la palma? No agregué tres huevos. Añade dos. Mezcla todo. Verde la mezcla en un molde. No engrasar la sartén. Ponga la cacerola en el horno. Ponga una rosa blanca. En julio como en enero. Cochine para veinticinco minutos. Baile para veinticinco minutos. Retire el sartén del horno. No se olvide de aplicar el horno. No los coma de inmediato. corte los tazalitos de chocolate. Mi verso es de un verde claro. Mi verso es de un verde claro. Y de un carmín encendido. Mi verso es de un verde claro. Pongalos en una plata y sirve. ¡Gracias!